Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud. El día de hoy vamos a continuar con la elección 37 somos responsables. Les saluda la docente Fabiola Orellana del municipio de Olanchito en el departamento de Lloro y como siempre les invito a estar muy atentos. Como expectativa de logro para la sesión de hoy tenemos, describen los principales tratados internacionales legalizados por Honduras. El gobierno de la República de Honduras ha firmado diferentes tratados internacionales que tienen por objetivos principales el comprometerse a reducir aquellas actividades que destruyan al medio ambiente, así como también la flora y la fauna que existe en nuestro territorio. Estos tratados también se crearon con el fin de buscar las estrategias para crear conciencia en los habitantes para el cuidado de los recursos naturales. Hay diferentes tratados pero yo solo voy a mencionar cuatro de los que ya se han visto en clases anteriores. También les recuerdo que presten mucha atención porque al final vamos a hacer una actividad que va acorde a lo que yo voy a mencionar de estos tratados. El primero tiene por nombre Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que tiene por siglas CMNUCC y este es el logo. El objetivo principal de este convenio es crear conciencia para reducir y estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y permitir la adaptación naturalmente al cambio climático de manera que la producción de alimentos no se vea amenazada. Otro convenio o tratado es la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional Ransar. Aquí tenemos el logo de este tratado, este convenio o convención que tiene por objetivo el siguiente. Prevenir la pérdida de humedales, su conservación y de su flora y fauna. El siguiente es la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Tortugas Marinas que tiene por objetivo promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los que depende. Y por último tenemos el tratado de comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, el CITES, que tiene como objetivo la protección de ciertas especies de fauna y flora silvestre contra su explotación excesiva mediante el comercio internacional. Ahora sí, vamos a realizar la siguiente actividad de aprendizaje. Escriba el objetivo de cada uno de los convenios y explique su importancia. Entonces aquí están los convenios que acabo de mencionar. Está el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y está también en la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, la Convención Interamericana de la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas y el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre. Entonces ustedes eso probablemente ya lo tengan escrito en su cuaderno. Lo único que van a hacer aquí es escribir en este espacio que está vacío, escribir el objetivo de cada uno de estos convenios y adicional a eso tienen que explicar por qué son importantes estos convenios. Hagan un resumen pequeño acerca de la importancia de por qué estos convenios, estos cuatro que están aquí representados en esta tabla son importantes y llenan estos cuadros que están vacíos. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. No olviden que mañana vamos a continuar con una nueva sesión de aprendizaje y no olviden te quedemos estudiando en casa. Hasta la próxima.